Conoce el acta de nacimiento de José Antonio Hurtado Borjón. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. El mundo de Pedro Infante, amigos, tiene muchas vertientes, muchos caminos, muchas opiniones. Está lleno de misterios, de intrigas, de secretos, de enigmas. El mundo de Pedro Infante realmente es muy complejo. Pedro Infante, el gran ídolo de México, que presuntamente falleció en el año del 57, bueno, de manera oficial, se fue de este mundo en aquel trágico accidente aéreo. Sin embargo, amigos, los investigadores, los testimonios, las pruebas, las evidencias, los análisis señalan que posiblemente Pedro Infante sobrevivió y no al accidente como tal, sino que, señalan algunos, nunca fue parte de este, ya que fue víctima de un complot por diferentes motivos y que sobrevivió, así como lo escuchas, amigo, sobrevivió hasta nuestra época actual. Recientemente apenas se fue de este mundo en el año 2013. Yo sé que suena increíble, yo sé que suena algo, si es la primera vez que escuchas esto, a lo mejor estarás diciendo, qué locura es esta. Pero amigos, las evidencias, los testimonios, así lo señalan. Y esta personalidad nueva que adquirió Pedro Infante, evidentemente, amigos, ya no lo hizo con el nombre oficial, artístico de Pedro Infante, sino que adquirió una nueva personalidad. Según señalan uno de los hijos de Francisco Villa, del general Francisco Villa, le consiguió documentación falsa, presuntamente. Esto con la idea, con la finalidad de, pues, ayudarlo a vivir bajo una nueva identidad para protección de Pedro Infante. De esta manera, amigos, adquirió un nuevo nombre, el nombre de José Antonio Hurtado Borjón. Y ya en estas condiciones, vivió durante mucho tiempo, alejado de aquellos grandes escenarios, de aquellas grandes películas, de aquellos grandes actores. Y vivió, pues, no en el anonimato, pero sí una vida un tanto más modesta. Con el nombre artístico de Antonio Pedro. Y tú te preguntarás, ¿debe existir alguna documentación al respecto? ¿Algo que hable de este personaje, José Antonio Hurtado Borjón? Y evidentemente, amigos, efectivamente, existe un documento, amigos, el acta de nacimiento, de este presunto José Antonio Hurtado Borjón. Es decir, el nuevo nombre con el que, dicen, señalan los investigadores, vivió Pedro Infante su segunda etapa. Y este acta de nacimiento, evidentemente, amigos, pues, no coincide con los datos de Pedro Infante, del original Pedro Infante, por así decirlo, porque, efectivamente, la idea era, según señalan, que adquiriera, que adquiriese una nueva identidad. Este documento, amigos, te lo voy a mostrar, mira, aquí te lo voy a poner, aquí está. Este documento, amigos, ahí está. Mira, este documento es acta de nacimiento Estados Unidos, dice así, Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos, registro civil, acta certificada de nacimiento en nombre del Estado Libre y Sobrano de Durango, amigos. Ahí están los datos del oficial, del registro civil, en la ciudad de Lerdo, Durango, amigos, donde se procede con este documento. Y luego el nombre, mira, el nombre dice José Antonio Hurtado. Vamos a hacer aquí algunos, mira, aquí está el nombre. José Antonio Hurtado Borjón. De hecho, si dice, si tú puedes observar, dice José Antonio Hurtado. Mira, hay una letra, aparentemente solamente dice Antonio, Antonio, bueno, parece que solamente dice Antonio Hurtado Borjón. Le quitan esto del José, porque los investigadores, bueno, han señalado el nombre de José Antonio Hurtado. Y luego, mira, fecha de nacimiento, amigo, fecha de nacimiento, mira, la fecha es el día, este, 10, 10 de julio del año 1929, 1929, mira, puedes observar ahí. En la ciudad de Lerdo, Durango, ahí está, mira, Lerdo, Durango, el lugar de nacimiento, tú sabes que Pedro Infante nació en Mazatlán, presentado vivo, sexo masculino, este, no hay cur, este, no hay hora, sí, comparecieron ambos, o sea, el padre y la madre, y aquí aparece este nombre, mira, Miguel Hurtado, vamos a borrar este, esto que hicimos, aquí está, mira, Miguel Hurtado, aquí puedes observar, y María Borjón, los presuntos padres de este, de este ciudadano de nombre Antonio Hurtado Borjón, entonces amigos, si puedes observar, estos serían los datos de este personaje, el cual miles de voces señalan como Pedro Infante, nacido el 10 de julio del 29, cuyos padres Miguel Hurtado y María Borjón, ¿cuál es la situación que manejan aquí los investigadores, aquellos que se han dedicado a, a descifrar los enigmas de Pedro Infante, pues evidentemente señalan una hipótesis que parece creíble, verdad, efectivamente debe ser demostrable, pero parece creíble, el hecho es que señalan que posiblemente, este señor José Antonio Hurtado Borjón existió en verdad, que presuntamente pudo haberse ido a los Estados Unidos, o sea, acá donde ando yo, o de otra manera, también alguna persona que ya falleció, en ese momento que falleció, y que por inter, por medio de las palancas, verdad, como decimos en México, de las palancas del hijo de Francisco Villa, se pudo adquirir estos documentos, o sea, entregarle esta documentación a José Antonio Hurtado, bueno, a Pedro Infante en su segunda etapa, para que se llamase José Antonio Hurtado Borjón. Entonces, esta es, les digo, la hipótesis más creíble, porque este simplemente, amigos, es un documento como tal, este documento en realidad, aunque legal y todo, no nos dice, no nos, no es suficiente prueba, para quitarnos la idea, la noción, de que Antonio Pedro, amigos, era Pedro Infante, porque Antonio Pedro tenía todas las características, todas, y cuando digo todas, amigos, son todas, simple y llanamente, que los que no creen en esta situación, quieren ver a un Pedro Infante, este, todavía joven, en una etapa de vejez, y eso es imposible, amigos, la gente cambia, pero si tú eres observador, verás que Antonio Pedro y Pedro Infante tenían prácticamente todo igual, las orejas, los ojos, la boca, hasta el lunarcito que tenía, en su cara, hasta la cicatriz, la cicatriz otra del, de la, donde le pusieron la placa de Vitalium, este, la musculatura, la forma de caminar, la forma de hablar, de cantar, las expresiones, los ademanes, todo amigos, todo, 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 los dientes, este, todo prácticamente, entonces, o sea, aunque este documento dice, José Antonio Hurtado Borjón, muy probablemente, y señalan muchos, presuntamente, este, pertenecería a este documento, a Pedro Infante, bajo el nombre de José Antonio Hurtado Borjón, evidentemente, amigos, todavía, estamos, en pañales, en esta cuestión, de, Pedro Infante, porque, hay mucha evidencia, mucha teoría, pero no hay un reconocimiento, oficial, no hay un reconocimiento, oficial, no hay una aceptación, oficial, y popular, es un tema, todavía, en pañales, es un tema, que mucha gente, incluso, desconoce, tú tal vez, lo conoces ya, pero mucha gente, no sabe, ni siquiera, de lo que estamos hablando, cuando yo he platicado, con personas, sobre esa temática, las personas dicen, de qué hablas, quién es, cuál Antonio Pedro, qué es eso, y tampoco hay un reconocimiento, oficial, por parte de la familia Infante, entonces, si hay todavía, muchas, muchas cosas, que hacer, en esta cuestión, la idea, es seguir, investigando, indagando, y bueno, pues, este es el documento, amigos, que el acta certificada, de nacimiento, de José Antonio Hurtado Borjón, muy bien, amigos, pues, yo me despido, los invito, a que me dejen, sus comentarios, abajo, qué opinan, acerca de esta cuestión, qué más saben, sobre el tema, y bueno, amigos, pues, yo me despido, este, no sin antes, recordarles, que, invitarlos a suscribirse, suscríbanse, suscríbanse, por favor, este, y denle like, y nos vemos, en un próximo video, hasta pronto, bye, y, 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 y,